Hola, buenas a todos y a todas. Esto es Le Futboline y vamos a hablar de la jornada de interés de la liga. Por fin, morir el fútbol. Comenzamos. Pues nada, comenzamos con el derbi sevillano, el gran derbi, que se disputó el jueves. Entonces, ganó 2-0 el Sevilla ante el Vigis. ¿Qué nos tienes que comentar, Roberto? Demasiado Sevilla para un pobre Betis. La verdad es que fue un partido que se decidió por un penalti bastante riguroso. Mateo haciendo las suyas para salir el día después. Y el Betis sigue sin mostrar lo que se espera de un equipo con tantos nombres. Pues sí, la verdad es que esperábamos una vuelta, tanto de Sevilla como del Betis, un partido un poco más alegre, sobre todo de parte del Betis. Ya que el Sevilla, en cierta parte, no le dejó ni jugar al fútbol. El Betis fue un equipo bastante pobre. Los cambios no resultaron tampoco y el resultado está a la vista. Sí, el resultado justo, más allá del penalti, que es dudoso, pero el resultado sin duda fue justo. Yo creo que se decide en dos jugadores, sobre todo. Fernando, en la contención del centro del campo, hace que el Betis no pueda ni encontrar a Borja Iglesias, ni a Anamil Fekir y Canales. Y eso es clave para el conjunto de Rocky. Y luego, en las pocas que tuvieron, estuvo Diego Carlos, el central brasileño, que está demostrando ser uno de los mejores de Europa a día de hoy. Sí, es muy cierto eso y que es verdad que el Betis, yo creo que peca mucho de individualidades. Jugadores como Fekir tapan a jugadores como Borja, que son jugadores de equipo, que esperan el balón para una posible jugada a una segunda pasión, que encuentre el gol. Pero no fluyó su juego y tampoco encontraron portería, por lo que yo creo que el Sevilla fue un merecedor digno. Sí, Roby está claro que todavía no ha dado con la tecla, no ha controlado el esquema ni siquiera, ni el once. Pasamos con el Granada 2, ZF1, partido que los de Bordanas parecían que tenían controlado. Dos errores de David Soria, o falta de acierto, y doblete de Carlos Fernández, hacen que el Granada se meta en la pelea por Europa. Apareció Carlos Fernández, un doblete, aunque al final el gol se da a Jenner, pero en propia puerta. La verdad es que los chicos de Diego Martínez están haciendo una gran temporada y siguen, parece, con la misma mentalidad que antes del paro. Muy sorprendente, la verdad, porque el Getafe empezó golpeando. Es muy cierto que el Getafe puso el muro atrás y alrededor del minuto 40-45 veíamos que ese muro parecía ser inestumable. Sí, normalmente eso le sale bien, pero realmente dos acciones puntuales, porque el Getafe, ya digo, yo creo que tenía el partido bastante controlado. Y Pepe Bordalás, yo creo que hizo un gran planteamiento, es cierto que tenían bajas, pero... Sí, pero quería comentar que el Granada como equipo juega bastante bien, luego... La revelación, este año seguramente. Sí, sobre todo un delantero como Soldado, que es verdad que de cara a gol no te está aportando mucho, pero es muy cierto que fija esos centrales que hacen que jugadores como Carlos, como Darwin Machís, lleguen en segunda línea para aportar lo que Soldado no puede. Por cierto, Carlos Fernández canterando el Sevilla, el Sevilla este mercado invernal, largó a dos delanteros, a Chicharito y a Munoz de Abur, quizás se le tendría que haber quedado. Siete goles en Liga. ¿Está cedido o comprado por el Granada? Creo que está cedido por el Sevilla. Está cedido, sí. De todas maneras, es una buena opción que ha salido el Granada, porque va a tener minutos, y de hecho está demostrando que tiene unos buenos números, si no me equivoco, creo que lleva siete goles. Sí, y alguna existencia también, una existencia. Cuando al principio de temporada no era mi titular indiscutible, ni mucho menos. Valencia 1-1, el otro derbi, seguramente esperábamos una victoria local, que hasta los minutos finales, y gracias a Muntard y a Cavi, del que luego hablaremos, parecía que lo habían conseguido con esa gol de Rodríguez dentro de José Luis Gallá, para mí el lateral de la temporada y uno de los laterales de Europa este año. ¿Qué me comentas de ello? Pues la verdad es que la primera parte, desde mi punto de vista, fue un partido bastante igualado. El Levante, la verdad es que tuvo un buen planteamiento, Paco López, y es cierto que el Valencia le sigue faltando esa pizca para ser más contundente a la hora de acabar matando partidos. Sigo opinando, pues, muy parecido al respecto al Betis. El Valencia sigue siendo un equipo muy individualista, todo lo contrario al equipo de Paco López, que siempre busca en equipo achuchar a esos equipos, meterles en su campo y en una jugada externa, totalmente aleatoria, en contra de la portería. Sí, también el tema de Dani Parejo, la verdad es que estuvo bastante flojo, y sobre todo, tienes Agaray lesionado, no te refuerzas con nadie, se te lesiona a Gabriel Paulista, que también es uno de los mejores centrales de este año. Hugo Guillamón, el canterano, sí que ofrece un papel decente, pero la verdad es que el partido del francés Mouktar de Acabí, que costó, por cierto, una pasta, creo que fueron un 20 o por ahí, pero bueno, un buen dinero, que realmente ni siquiera en Francia había rendido bien, no se acaba de comprender de todo, español 2 a la bercero. Este partido, la verdad es que tengo que decir, en minuto 19, Pacheco se queda, Pacheco la lida, se come el bote, la coge con la mano, se va a la calle, y a partir de ahí es un monólogo de español que se acaba poniendo, y a pelear por la permanencia. ¿Siguen a tres puntos? Siguen a tres puntos, es verdad, les tiene mucha tibia aquí mis compañeros, pero yo he de decir que es verdad que hasta la expulsión de Pacheco, el jugador español era nulo, no jugaba nada, como os habéis visto dando toda la temporada, es cierto que cuanto el alabés se quedó con un jugador menos, el español se echó encima, y con los jugadores de calidad que tiene arriba, es imposible fallar. Y eso que Raúl de Tomás está tocado, y no se sabe si va a llegar a esta jornada. Centro a cero, Villarreal 1, partido que se juega a lo que es Anticazorla Criso, el de Dañanera, luego entró Pion Existo para prepararla realmente, porque recibió dos o tres balones en zonas de influencia, y de hecho una de sus pérdidas llevaron al único gol del partido, que se dio en los últimos minutos por parte de Manu Trigueros. Sí, la verdad es que fue un partido dominado por Villarreal, sí que es verdad que pecaron de no ser contundentes de cara a puerta, y ahora bueno, tuvo una en la primera parte bastante clara. Partidazo de Roque también hay que decir, ¿eh? Sí, sí, un gran partido. Y la verdad es que el Celta sigue transmitiendo unas sensaciones un poco pobres, porque sí que es verdad que han mejorado en lo que es la parcela defensiva, con Araujo y Eixo Murillo, que llegaban a este choque con cuatro goles encazados en 560 minutos, que está bastante bien, porque defensivamente es un equipo que le cuesta, pero el tema es que ahora tienen problemas arriba, quitando ya vas vas que lo intenta sin éxito y Rafinha, poco más. Te pones a pensar y es cierto que el Celta se ha reforzado en todas las áreas. No, no, plantilla tiene para pelear por el grupo, prácticamente. Te pones a ver... Le está faltando un 9 para mí. Te pones a ver el equipo el año pasado y este, y es completamente diferente. Sí. Quitando algunos... La llegada de Eixo Murillo le ha dado una consistencia en defensa, que también el propio Óscar ha tratado de mejorar, y casualmente ahora le está pasando el efecto contrario a lo que yo creo que quería. Más consistencia en defensa, sí, pero es que creo que no disparaba a puerta en todo el partido. Un disparo lejano de Rafinha. Y ojo con este nombre, Prada Rich. Buen vida central, Prada. Joven, ¿no? Muy joven. 24 años, si no me equivoco. Todavía le queda por la verdad. Le ganes uno, Valladolid, pues. Aquí, pues, las finales de Sergio tiene un dato tremendo, el entrenador de Puzela, que realmente contra los equipos contra los que se juega la vida, sus finales no las pierde. Tiene muy pocas derrotas, tanto esta temporada como la anterior, y siempre gana un empate. Y eso no solo te hace ganar puntos, sino también el gol, la verdad, es claro. La verdad es que jugar contra el Valladolid y equipos también como el Getafe y el Atlético de Bilbao, es como ir al dentista. La verdad es que es bastante duro. Es doloroso, cuanto menos. Y la verdad es que es lo que hemos venido diciendo en los anteriores vídeos. El equipo del Vasco Aguirre no tiene esa capacidad goleadora que les ha dejado atrás Bright White y Nesidi. Vemos que si no es por Oscar, una genialidad que se le ocurra a un pase filtrado increíble hacia un delantero que la tenga que empujar, no hay ocasiones claras de gol. La verdad es que arriba tiene un poquito más allá del canterano en Real Madrid. Mallorca 0-4, pues también un poquito que opinar. Fue un paseo del Barça en Somos prácticamente durante todo el encuentro. Se adelantó en el Río 2 con gol de uno de los mejores centrocampistas de esta década, os guste o no, Arturo Vidal. Y a medida que avanzaron los minutos, pues el Barça se fue imponiendo con ese gran juego de posición de Quique Setién, que a mí me gustó. Y quitando a Antuagrís, yo creo que es un partido muy completo de los culés en el que Mallorca pues la vio venir. Sí, la verdad es que el Barça ha empezado metiendo un poco de miedo al Madrid, porque el Madrid, no lo vamos a hablar ahora, pero el partido que hace, yo creo que es bastante peor que el que hace el Barça. Sí, evidentemente. Pero también hay que hablar del punto negativo y es que yo creo que hay caso Griezmann en el Barça. Es muy probable que haya caso Griezmann y ya no solo eso, sino que es que jugando no se le ve. Ni la recibe y cuando la recibe solo la pasa. No tiene jugadas individuales, no tiene grandes actuaciones. Es una sombra en el once del equipo. Yo creo que ni el Barça está hecho para Griezmann, ni Griezmann está diseñado para el Barça, al menos con Leo Messi. Pues yo creo que su verdadera posición podría ser la de Leo, pero evidentemente. Como diría un grande como es Latan y Vraimovic, han comprado un Ferrari para utilizarle como un Fiat. Muy bueno el choco. Pero el choco bueno es Alexander Isaac. Atlético 1, Atlético de Madrid 1. El partido de la contención para mí se lo mereció ganar el Atlético, que realmente sí que en la segunda parte tuvo varias ocasiones, un par de paradas buenas de Una y Simón. Y aunque bueno, también es cierto que Oblaca es un paradón, pero los del Cholo a mí sí que me han dejado cositas y sobre todo a destacar Marcos Llorente como segundo delantero, recordando un poco a Raúl García del 2014. Sí, la verdad es que nos poníamos a ver el once antes del partido y veíamos esas dos líneas de cuatro y veíamos que acompañaba arriba a Diego Costa Marcos Llorente. La verdad que es un jugador muy polivalente con un gran físico potencial que cuando la verdad tú le echas un balón a correr a 50 metros es como una vacena, no va a parar. Sí, es muy rápido, fuerte, con capacidad de asociación, la verdad es un tío muy completo. Sí, la verdad que hizo un partido bastante redondo en una posición que no es la suya, o sea que desde mi punto de vista hay que tenerle ojeado a algún jugador de Marcos. ¿Creéis que desde Anfield se le ve con otras miras a Marcos Llorente? Sí, sí. De hecho, recuerdo que algún compañero de este canal le iba a considerar como infravalorado, un tío que ha costado 40 millones y que ha sido suplente gran parte de la temporada hasta que vuelva. Y bueno, aparte de eso veremos si juega cuando vuelvan Joan Félix y Correa que parece que ya van a estar a punto para las próximas jornadas. Real Madrid 3 se iba al 1, la verdad es que también un poquito de comentar, el Real Madrid arrasó en la primera parte, en la segunda se dejó llevar, el Ibar fue superior en esos segundos 45 minutos y destacaba el partido Benzema, hay poquita cosa más. A mí el de ganasar no me acabo de convencer, Ramos sí es cierto que estuvo imperial y muy dominante bajo mi punto de vista y me convenció el Ibar que salió con suplentes pensando en la batalla que tiene el jueves si no me equivoco contra el Etic y para mí bien hecho por Benzema, no en la Soliga. Sí, la verdad es que también hay que hablar de la zilanada, de meter a Rodrigo en banda derecha. Yo creo que nadie esperaba que puse a meter a Vox porque la progresión que tenía antes del parón era desconvocado y coge y le pone a titular. También se cargó a Fede Valverde y a Sencho que parecía que iba a jugar. sí, sí, pero la verdad es que la primera parte del Madrid fue monólogo superior totalmente, el Ibar no la solía, el Madrid llegaba y llegaba y llegaba y ahí la victoria es paullante que llegaban al descanso. Es decir, que dominaron toda esa primera parte pero también en la segunda yo creo que se relajaron demasiado, pensaron que eran muy superiores y los de Ventiligas salieron a morder a buscar al menos un punto y no era Soliga como bien ha dicho mi compañero pero salieron a morder y el Madrid no pudo hacer nada en los últimos 45 minutos. Sí, la verdad es que la segunda parte sí que sorprendió y Zidane se enfadó. Real Sociedad es una 1 para terminar la jornada. Para mí probablemente el partido de la jornada los de Arrasate hicieron un planteamiento que me encantó atacando los espacios con los dos carriles sobre todo el partido de Pervis en Zupiñán y lateral ecuatoriano de 22 años. Qué bueno, qué bueno Pervis. Sí, y además al menos por aspecto yo no pensaba que sería un crío y es un tío de 22 años que al menos está siendo de los laterales de la liga en mi opinión. Yo creo que Pervis va a acabar en un equipo para jugar Europa. Europa es amor. Sí, fácilmente, sí, pero es fijo. Y aparte de esto también Nacho Vidal digamos que es un... Sí, a mí también me gusta. canterano del Valencia si no me equivoco y oye, pues por qué no ponerle ahí por Florencia y por Váz yo creo que yo creo que podría ser el mejor jugador. Ahora encima en esta jornada que no tiene Nachini, Rubén García estaba sancionado, aprovecharon mucho esos laterales para llegar con fuerza desde la banda y la verdad que plantearon un gran partido. Y bueno, por comentar también la exhibición para mí de Aléa López y más cardona sobre todo en la presión aunque es cierto que no estuvo tan afinado de cara a vuel. Y para terminar vamos con el peor 11 porque en muchos canales podéis ver el 11 de la jornada pero nosotros pues vamos a hacer algo distinto y vamos a hacer el peor. Porque somos especiales. Sí, nos gusta un poco molestar. En portería Pacheco poco más que decir jugó 19 minutos cometió un error grave con Yodatan Caleri que casi la pierde y luego pues eso se comió el balón y fue expulsado en el minuto 19 que le pregunten a los que le tengan en fantasy en defensa Bartra poco más que decir Aguasien también a mí sinceramente en Ligeria no me parece que es muy flojo no va a ir para la primera división y Moctar Yacaví que le regaló le regaló un punto al Levante sin duda. La verdad que esa defensa es por poner una alfombra roja y que pasen todos sencillos. Bueno, defensa se ponen todos donde las vallas y a más la defensa ¿a quién defiende? Bueno, a ver. A mí mejor que no. Y ojo la rajada de Celades con Yacaví Sí, normal por otra parte. Sí, la rajada con Seria que parece que no volverá a jugar por lo menos en lo que le está de temporada. No tiene pinta. En el centro del campo como carrilero se hemos metido a Joan Sastre que es cierto de juego de lateral izquierdo pero había que cuadrarlo de alguna forma que bueno pues el Barça realmente se le comió porque tenía que hacer el bueno de Joan. Por el otro costado Christian Tello que aunque también jugó de extremo y no de carrilero partido muy flojo otra vez del catalán partido muy flojo de Christian del cual se esperaba más. No acaba de encontrar para nada su sitio en el Betis. En el centro del campo hemos metido a Madú como medio centro a mí el francés no me gusta nada ni en el Sevilla ni ahora en el Leganer realmente creo que no aporta ni en la presión si es un tío muy físico pero con balón flojito y tácticamente bastante desequilibrado. Odegaard que para mí es uno de los peores partidos que ha hecho en toda temporada y por aquí algunos se ríe porque ya hablamos el jueves de que Odegaard en 2020 no es de 2019. Pero duele meter a la arena en este once. Claro que duele porque es uno de los jugadores de la liga. Pero yo creo que precisamente por ser el jugador revelación los planteamientos de los rivales se centran más en él y es ahí donde él más sufre porque no acaba de encontrar ni su regate individual tan característico de él ni a los tres de arriba en el espacio. Es cierto que esa característica suya de romper líneas de irse de un jugador y meter ese pase clave en los Asuna se lo negó. Se lo negó totalmente. Tal cual. Es que es eso cuando conviertes lo extraordinario en la normalidad al final te controla mucho más. Y arriba Antoine Griezmann pues gana 0-4 al Mallorca prácticamente no aparecer yo creo que es suficiente para colocarle este once. La verdad cuando gana el Barça 0-4 en un partido contra el Mallorca que Griezmann no aparece es una señal de... ¿Hay caso a Griezmann? Le salvan mucho las estadísticas a Griezmann. Sí, porque al final tiene vuelo. Las sensaciones que deja son bastante curiosas. Pero insisto como comentábamos antes pues realmente entró el suplente tuvo pérdidas muy importantes y una de ellas le costó el partido al Celta. La verdad que a mí el Danés es que me pone de los nervios. Es un tío que lo mismo se sale ha tenido temporada de ser buenísimo y ahora prácticamente es jugador de segunda división. la verdad es que lo de Pion es un caso extraño porque igual un año le da por ser el mejor de Cepa o el mejor junto con Yago Aspas de ese desborde que tiene en Manda y ese último pase atrás para luego encontrar gol. Este año no lo está encontrando y veremos a ver. Lo ha dicho Yago Aspas hace poco que Pion es un tío muy raro. Sí, muy peculiar. Hice una dieta que estuvo como 20 días comiéndoselo fruta y llegó a tener alucinaciones. Luego de Dina Marga no quería volver. Un tío peculiar de Pion y arriba Borja Iglesias que hay poco que comentar. No se le viene el derbi y al fin y al cabo ha sido el fichaje más claro del extra del Betis. No me equivoco, ¿no? Pues si es el fichaje más claro del extra del Betis y sin embargo pones un tronco ahí arriba seguramente lo haga mejor. Pues me pones el bufo de esta noche. Me pones a mí y no lo hago peor. Pues esto ha sido todo por hoy. Esto es de Futbolín. Dejadnos un like y una suscripción porque hombre el primer vídeo 900 visitas y tenemos 50 likes. Eso es una vergüenza. Dale like y eso y suscríbete y compártelo si quieres. Esto ha sido todo. El canal de los que sale de esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.